Le comento de que todo se ha manejado dentro de la normalidad, sin embargo, estamos viendo que hay poca afluencia de votantes en los centros de votación, así que la invitación que yo hago es que salgamos a votar, es importante que tengamos incidencia dentro de este día histórico para que las cosas realmente cambien y vayan dentro de la normalidad. Tenemos que ser parte de esta votación. ¿Cuáles son sus expectativas hasta este momento? Pues estoy contenta porque mucha gente me ha mostrado su apoyo, me ha estado escribiendo, me ha estado llamando, me ha estado, bueno, incluso de las personas que están en el exterior diciéndome que han estado votando, así que de verdad gracias por apoyar a nuestro partido, por apoyar a mi persona y vamos a seguir trabajando de la mano para que las cosas salgan adelante en nuestro país. Dina, durante la mañana algunos partidos hicieron señalamientos que hubo gente que llegaba a las mesas y las despacharon porque había gente que ya estaba utilizando esas mesas, algunas personas que no aparecían en las juntas, también las papeletas, los centros se abrieron tarde, de parte de ARENA, ¿han estado a la expectativa de esto y se han hecho algún tipo de denuncias? Sí, totalmente. Tuvimos bastantes denuncias por parte de eso, de las personas que están en mesa, sin embargo se han ido solucionando, hemos estado pendientes, los directores municipales, departamentales y los candidatos con nuestra dirigencia también para que eso se solucione lo más pronto posible y que la gente realmente sea representada en esa urna. ¿Usted ya votó? Sí, ya voté, voté a las 10 de la mañana en Santo Tomás, así que ya emití mi voto y estoy muy contenta. Un mensaje que le quiera dar a la población a dos horas de cerrar los centros de votación, como usted dice, aún hay muy poca afluencia en varios días. Sí, que salgamos a votar, por favor, yo sé que a veces pues somos apáticos, pero hay que quitarnos eso y realmente sacar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros tíos, abuelos, pero que todos salgamos y seamos parte de un cambio positivo para El Salvador, que nadie más elija por nosotros y ya después cuando esas personas sean elegidas, nos toca también continuar siendo vigilantes de que cumplan las promesas que hicieron.